Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos Z y nos lo dan como un punto, es decir, una pareja ordenada, hallar la forma polar. Vamos a decir lo siguiente, lupa en uno, vamos a escribirlo de esta forma para que lo visualicemos. Digamos que Z va a ser igual a menos 3, la parte real, más raíz de 3 y la parte imaginaria. Lo tenemos acá y lo tenemos de esta forma, casi no lo vieron. Vamos a ubicarlo en el plano, menos 3, digamos que menos 3 está por acá, ¿cierto que sí? Y raíz de 3, 1,7320 positivo, digamos que está por acá, raíz de 3. Entonces por acá va a ser, más o menos, haciendo un esbozo, entonces este va a ser Z, el complejo, y está representado como un vector que arranca en el origen, 0,0, y este es el punto que tenemos aquí. Muy bien. Nos piden el hallar la forma polar, la lupa 4, llegar a esta condición, llegar a esa forma. ¿Qué necesito? R. ¿Y quién es R? La lupa 2 dice que R es el módulo de Z. Entonces vamos a hallar el módulo de Z, o sea R, es igual, el real al cuadrado, menos 3 al cuadrado, más Y, que es el imaginario al cuadrado. Todo eso lo sumamos y lo llevamos a una raíz cuadrada. Una cantidad negativa a potencia par da positivo. Entonces aquí tenemos 9, este 2 y este 2 de acá me quedarían de esta manera. raíz de 12, descomponemos el 12, mitad 6, mitad 3, tercera 1. Entonces el 12 ¿cómo lo podemos escribir? ¿De acuerdo a esa condición? 2 raíz de 3. Ese es el valor de R. Muy bien. Ahora vamos a averiguar Z. ¿Y quién es Z? Lupa 3, el argumento de Z. ¿Cómo lo hallamos? Tangente a la menos 1 de Y partido de X. Entonces Z tangente a la menos 1. ¿Quién es Y? El imaginario raíz de 3 partido de X que es menos 3. Observemos una cosa. En el numerador está positivo y en el denominador está negativo. Muy bien. Entonces vamos a la gráfica nuevamente, al plano complejo. Raíz de 3. Y, véanlo aquí. Y menos 3 en X, en el eje real. ¿Cierto? Resulta y sucede que estamos ubicados ¿dónde? En el segundo cuadrante. Entonces decimos, la tangente en el segundo cuadrante ¿cómo es? Negativa. Fundamental. El ángulo que me va a dar aquí es un ángulo negativo por esta situación. ¿Sí? Entonces, recordemos que la calculadora la tenemos en el modo dec. Sí. Tangente a la menos 1 de esta expresión nos va a dar E 30 grados. ¿Sí? Menos 30 grados. Entonces, vean los 30 grados aquí se marcan. En esta partecita. Pero en el sentido horario. Porque es negativo. Pero, el ángulo que necesito es este. Este es el ángulo que necesito. ¿Por qué ese? Ese ángulo lo tomamos partiendo del eje X positivo. Es decir, del real positivo. Y sentido antihorario. Que me muestra un ángulo positivo. Sentido contrario a la manecilla del reloj. Entonces, si todo este ángulo aquí es 180 y este pedacito es 30. ¿Cuánto vale teta? Teta vale... 150 grados. ¿Sí? Ahora, este ángulo lo pasamos a radianes. Observemos la lupa 7. Es el ángulo partido 180 por pi radianes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El ángulo 150 partido 180 y le agregamos pi radianes. Simplificamos y nos va a quedar 5 sextos de pi radianes. No hago la simplificación porque ustedes ya la manejan. Y quedaría 5 sextos de pi radianes. Este sería el teta que necesito. Que equivale a los 150 grados. Entonces, vamos a tener que la forma polar es zeta es igual a r. ¿Quién es r? 2 raíz de 3 que multiplica al coseno de 5 sextos de pi. Pi más i el seno de 5 sextos de pi. Solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima.